Miguel Márquez estuvo en León acompañado de Héctor López Santillana para hacer un anuncio importante. Dijo que serán invertidos en los próximos tres años al menos 11 mil millones de pesos. Cinco mil provendrán del gobierno que él encabeza, Miguel Márquez comprometió esto. Otros cinco mil millones serán desde las arcas municipales y mil millones más vienen de la federación. Sin embargo, ni el gobernador Márquez ni el alcalde Santillana detallaron en qué proyecto se tiene previsto invertir estos 11 mil millones de pesos, sino hasta que se apruebe el programa de gobierno, se podrá saber. Márquez negó además que se sacrifique la inversión en otros municipios para beneficiar a León. Dijo que parte de esta inversión está financiada con la línea de crédito autorizada el año pasado por el Congreso local. La línea de crédito es de alrededor de cuatro mil doscientos millones de pesos. Sostuvo que este programa de inversión garantizará que León, junto con otros municipios de la entidad, crezcan en infraestructura y puedan ser más competitivos en la atracción de inversiones, a pesar del complejo panorama económico que vive en el país y también el entorno global. Parte de lo que dijo en esta rueda de prensa Miguel Márquez. Estamos hablando de los tres años, y sobre todo el municipio de León es donde tenemos más pobres. El municipio de León es donde indudablemente representa casi una mejor parte de los habitantes del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!